Bueno, bien, espero que no sea un premio para los viejos, para que te retires y dejes de hacer películas. Bueno, llevo más de 40 años ya haciendo películas que cuando lo digo me timblan las piernas, solo de oír la cantidad de años y, bueno, pues quizás sea un premio a la constancia o a la insistencia. Sí, en el cine claramente, igual que cuando trabajo con Mariscal, con el que he hecho dos películas de animación, Mariscal es artista, está acostumbrado a hacer un dibujo y si no le gusta romperlo. Y yo le digo, amiguete, en el cine no podemos romper el dibujo, tenemos que estar ahí dos años o mucho tiempo trabajando en una cosa. Entonces más vale estar siempre enamorado y creyendo en lo que estás haciendo y puliéndolo y matizándolo porque es un arte que no permite romperlo y tirarlo.